Bien, a esta hora nosotros vamos a dar lectura a sus mensajes de texto que ingresan a través del 0412 6794921. Por acá me escriben, buenos días desde Yaritagua, le hacemos un llamado a la alcaldesa Shirley Romero, tenemos tres meses sin agua en el sector Camino Nuevo, queremos agua para la comunidad. Así que bueno, son denuncias que hasta ahora nos llegan a través de nuestra mensajería de texto. Por acá me dicen, el hambre que está pasando Venezuela es por culpa de la oposición y de los empresarios, eso está a la vista, no somos ciegos, el que tenga ojos que vea, María Loyo. Por acá me dicen, PDVSA Gas Comunal tarda de 4 a 6 semanas en entregar un pedido de gas, ¿qué decide a Luis León de Simón Rodríguez? Por acá me escriben, ¿cómo se sentiría la gente que pasa hambre y vive en día a día la dramática crisis socioeconómica cuando la canciller dice que es mentira, que todo es un montaje, que es cinismo? Escribe por acá, no deja su nombre ni su número de cédula. Buenos días, otra vez la denuncia de Yaritagua, tres meses sin agua, le colocan por acá en el sector Camino Nuevo, queremos agua para la comunidad. Nosotros a esta hora pues vamos rápidamente a seguir tocando los distintos temas y deberíamos tocar un tema esencial que tiene que ver con lo que es el referéndum revocatorio y lo vamos a hacer. Justamente, ¿es posible la realización del referéndum revocatorio este año? ¿Qué estudiaste tú como politólogo a toda la situación? Mira, creo que la celebración o no del referéndum, si es este año o si es el otro, cambia completamente el sentido político. Por una parte, la posibilidad de hacer el referéndum este año, según han señalado algunos de los actores correspondientes del caso, que es el CNE, lo ven como poco viable, incluso la rectora Socorro Hernández habló ya de un referéndum en 2017, que es lo que puso, digamos, a la oposición en un jaque porque tiene un desafío muy grande, que es, digamos, se metieron en este callejón sin salida, que es la solicitud de referéndum revocatorio a mediados de año, si no se celebra, van a perder muchísima credibilidad, que es un poco lo que está sucediendo. Llama mucho la atención, y este es uno de los análisis que nosotros hacemos desde Poder y Estrategia, que a pesar de la crisis sin precedentes que existe, porque existe una crisis muy profunda, y esto es un tema que más allá de la valoración cualitativa, los mismos organismos del gobierno, como el BCB y otras instancias, cuando han dado la cifra, se señala una altísima inflación, unos altísimos niveles de escasez, bueno, a pesar de esto, la oposición no logra capitalizar ese descontento, lo logró solamente con las elecciones de la Asamblea Nacional, y alguien de ellos mismos decía, cuidado que estos son votos prestados, en el sentido que no es la propuesta que está haciendo la oposición la que ganó, sino un descontento que se logró capitalizar electoralmente, pero no políticamente. Digamos que este es el desafío principal ahorita que tiene la oposición, y se plantea como escenario el referéndum revocatorio, pero bueno, hay un tema realmente espinoso, que es la fecha en que se realiza, si se realiza en el año 2016, va a tener un significado que lograría revocar al presidente Maduro, en caso de sacar más de 7.300.000 votos, o si se celebra en el año 2017, va a tener, es un doble desafío para la oposición, porque después que convocó, no puede políticamente desconvocar porque sea en 2017, pero a la vez eso va a ser un elemento desmovilizador para la gente que votaría votaría en un eventual referéndum revocatorio, porque diría, bueno, pero ya para qué vamos a votar si igualmente va a continuar el gobierno. Entonces, la oposición se vería nuevamente en un jaque, ¿va a continuar o no va a continuar? Tiene que continuar con lo convocado. ¿Qué pasa si convoca ese referéndum revocatorio y a pesar del descontento gana el gobierno o no logra los votos suficientes para revocar al presidente Maduro? Entonces, digamos, en este momento, a pesar de la crisis tan severa que existe, la oposición está en un serio aprieto. La Mesa de la Unión Democrática ha denunciado que el Consejo Nacional Electoral ha buscado retrasar los tiempos, los laxos para la realización del referéndum revocatorio este año. A pesar de esto, está llamando a asistir a la recolección de firmas. ¿A qué juega la oposición? Por un lado, pues, critica al Consejo Nacional Electoral o señala que este, pues, retrasa el proceso, pero por el otro lado, pues, decide acudir y seguir adelante con este proceso. Bueno, primero y principal, cuando el presidente de la Asamblea Nacional del actual periodo, que es Ramos Alub, toma el, digamos, el cargo en la primera semana de enero de este año, habla de una salida del gobierno en seis meses, una salida constitucional. Ahí se metieron en el primer callejón sin salida, porque hablaron de unos plazos que ya ocurrieron, generó una expectativa, venían con el impulso de ganar las elecciones, generó una expectativa en sus militancias y no sucedió nada. Ahí ya hay un descrédito. Y el otro elemento, cuando tú señalas o preguntas a qué juega la oposición, es una buena pregunta, porque ¿por qué la oposición no apeló al mecanismo constitucional, que es el referéndum revocatorio, desde el primer momento del año en curso? Eso es una de las cosas que habría que preguntarse. Ya entrado, ya el segundo trimestre, empiezan a gestionar el referéndum revocatorio y por supuesto ha existido toda la dinámica que ya hemos conocido públicamente con el CNE. Obviamente eso tiene unas implicaciones para la oposición, en el sentido que desacredita el CNE, pero por otra parte acepta sus condiciones, porque ellos están diciendo, no aceptamos las condiciones, es como contradictorio, no aceptamos las condiciones del CNE, pero vamos a la recolección del 20%. Bien Ricardo, ¿tú crees que todas estas posturas del Consejo Nacional Electoral, estos pronunciamientos, pues realmente están enmarcados en lo que tiene que ver con los laxos o ya es algo netamente político, buscar retrasar el proceso de consulta popular? Bueno, te lo puedo responder de dos maneras. Por una parte, habría que hacer el análisis riguroso normativo para ver si efectivamente, no es mi área de competencia la parte jurídica, si están dentro de los lapsos según la norma, entiendo que sí, y otra cosa es el tema de la voluntad política. A lo mejor pueden estar dentro de los lapsos, pero pudiera darse celeridad o no, y esto va a tener ya que ver con, como te decía inicialmente, la ley no es un tema de justicia, sino de poder. Ok. En dado caso de que el referéndum revocatorio no se realice en el 2016, sino en el 2017, ¿afectará esto entonces la participación del electorado? Sin lugar a dudas, porque hay una alta expectativa de los simpatizantes de la oposición de revocar al presidente y al gobierno. Cuando hablamos de un referéndum en el año 2017, ya no se va a revocar al gobierno, se revocaría solamente al presidente Maduro, que también sería, digamos, una implicación política profunda, sería un precedente de que se logre revocar al primer mandatario con la constitución del 99, pero en caso tal que lo logren, pero la desmovilización va a ser importante porque continuaría el mismo gobierno. Y esto podría ser un nocao para la oposición si van a un referéndum en 2017 y no logran reunir las votos suficientes para revocar al presidente. Bien, nosotros vamos a ver un material que preparó nuestro equipo de producción, nuestra compañera Fabiola. Ahora salimos a las calles y le preguntamos a las personas, pues, ¿qué piensan de la realización del referéndum revocatorio y si esto pudiera propiciar el diálogo nacional? Veamos. Buenos días. La pregunta de hoy será, ¿cree usted que si no hay referéndum revocatorio, habría diálogo? Veamos qué nos dicen las voces de los barquisimetanos. Richard Jiménez, lo que se da a la luz pública es que el gobierno no quiere un diálogo. La oposición sí lo quiere dar. Si quiere el diálogo, llega a un acuerdo, pero el gobierno, hasta el momento no ha dado para ese encuentro. Habrá que ver qué posición toma el gobierno por si no hay referéndum para decir quién quiere dialogar. Lo que es cierto es que Venezuela necesita un diálogo para derrumbar al país, para causar al país un progreso. Vamos a qué decide el gobierno, qué decide la oposición. Justín Rodríguez, no hay diálogo, no puede haber, si hay diálogo no puede haber referéndum, ellos quieren un diálogo que no existe porque con ofensa no puede haber diálogo y lo que se quiere es referéndum. Martín Valera, es posible porque ya se han agotado todas las metas ya, entonces el diálogo puede ser un porcentaje porque no ha habido en ningún momento un diálogo, ¿entiendes? Lilian Rodríguez, lo ideal es que haya el referéndum revocatorio para que la gente pueda expresar si se quiere o no salir del presidente. César García, en el caso de no haber referéndum revocatorio, habría diálogo, lo veo muy difícil, muy difícil porque si hasta ahora en las etapas que hemos quemado para el proceso de diálogo en el referéndum revocatorio, si al referéndum revocatorio, perdón, ninguna de las dos partes se ha puesto de acuerdo para hacerlo, es difícil, y de acuerdo a lo que se ve en proyección, que referéndum este año no hay, para mí, el año que viene es difícil que haya un diálogo concreto y sincero. Es más susceptible a una explosión social, de acuerdo a la crisis que estamos viviendo ahora, que un diálogo entre las partes, porque hay muchos intereses de por medio. Recuerda, yo quiero que tú te quites para ponerme yo, y yo no me quiero quitar para que tú te pongas. Entonces, es difícil que veamos un diálogo sincero, de acuerdo a la proyección que tenemos para el futuro. Según la opinión de los encuestados, si no hay referéndum revocatorio, no tienen expectativas de que exista un diálogo entre la oposición y el gobierno. Reporto para ustedes, Fabiola Gómez. Bien Ricardo, distintas opiniones de los consultados. Para finalizar brevemente, uno de los consultados señalaba que puede haber una explosión social si no se realiza el referéndum este año. ¿Es posible que en Venezuela se presente este escenario? Para finalizar. Mira, sería incierto, porque puede haber condiciones, o sea, siempre hay que evaluar las condiciones objetivas y las condiciones subjetivas. Objetivamente, tenemos una situación bastante aguda desde el punto de vista económico y social, pero al parecer no hay las condiciones subjetivas necesarias para esto. Y para cerrar, creo que una de las salidas a la crisis no solamente política, no solamente es el diálogo, sino también la consulta popular. Muchísimas gracias, Ricardo Ríos, politólogo, por haber venido a nuestro espacio el día de hoy. Nosotros, pues, agradecemos su sintonía y los invitamos a que nos vean a partir del día de mañana también a las 7 de la mañana. En este espacio, Buenos Días, nos vemos en la emisión de NBTV a través de las pantallas de Somos Televisión a las 12 del mediodía. Feliz día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!